Bueno gente, estoy viendo el pesaje, que ya sabes que yo ando haciendo un curso por las tardes e imposible haberlo podido ver, pero bueno, intentaré ver todo lo que pueda ya sabéis, mañana 13 de julio estaré por la velada 4 y a ver con que nos sorprenden está interesante la cosa, está interesante el asunto, tengo ganas de ir quiero ver cómo está el estadio Bernabéu, que no he podido ir por una cosa o por otra así que hay bastantes ganas y a ver con qué me encuentro, a ver si vemos buenos combates si vemos buenas actuaciones, a ver qué pasa ¡Velaos contra virus! Es que cuando hacéis esto creo que no se os escucha, ahora sí un aplauso va Bueno pues la primera pelea sin casco que tendremos en las cuatro veladas Esta tiene muy buena pinta tío, no es la que más quiero ver pero tiene muy buena pinta O sea, para mí es una oportunidad el estar aquí, el poder aprovechar la oportunidad La redención Es el único que ha estado en todas las peleas Tengo hambre y sed, estoy sufriendo, que a mí no tengo una agonía, pero mañana me desquito ¿Sí? ¿Tienes mucha hambre? Sí Pero tengo que comer después ¿Cuánto llevas sin comer? Me quería ofrecer algo después del pesaje, estoy al límite ¿Cuánto llevas sin comer? No, tomé desayuno pero me comí una manzana de mierda nomás Uh, ha ido justito El pesaje es duro, ¿eh? Hay que sufrirlo Claro, es duro si vas por arriba ¿Qué sensaciones tenéis chicos para el combate de mañana, virus? Empiezo por ti ¿Cómo has pasado también esta última semana? Interesante ese dato, ¿eh? Bueno, la última semana quizás es como la previa Los nervios Al combate Quizás cuesta dormir Hay noches en las que das más vueltas Igual estás a las 2 de la mañana todavía despierto Como si fuese a las 6 de la tarde Te levantas pronto porque estás acostumbrado a los horarios de los últimos 3 meses Y sí, quizás ha sido más dura Pero no en cuanto a volumen de entrenamiento Porque al final es una descarga Al final es lo que has hecho El pescado está vendido Y es lo que hay Y lo que has entrenado estos meses Pues toca demostrarlo el sábado ¿Será por tu parte? ¿Qué sensaciones tienes para mañana? Hubo mucha polémica en este combate La verdad he estado entrenando bastante El miércoles hice mi último sparring Y ya de ahí ya me relajé un poco Luzu, ¿alguna pregunta? Nada, creo que hemos seguido a los dos Sois gente que sube mucho contenido Yo no he visto nada prácticamente de ellos dos A Viru ya le he visto muchas veces De las chicas, es de las que menos hay Hoy has estado subiendo Y has podido compartir momentos también En esta velada con muchísima gente Muchísimos participantes Sí, la verdad aproveché De hacer contenido Que siento que es una reoportunidad Una revitrina Para eso es Por darme esta oportunidad nuevamente El año pasado siento que no No le saqué el provecho Que le correspondía Y nada, pues ahí estoy haciendo una side quest De allá para acá Con diferentes profes Agarrando nuevas skills Así que estamos No son buenos, ¿eh? Y concursantes también Porque has peleado con un montón de participantes De la velada Sí, no, acá me abrieron las puertas En España Y puedo entrenar con varios de los chicos Que van a participar ¿A ti te han dejado el gimnasio No como el Mariano? Ah Sí Bueno, está bien Viru, tú también has hecho un montón de cosas Con gente de otros combates, etc O sea, que has participado Has salido a la gente a tus vídeos, etc ¿Hay algo que te haya gustado más O que hayas disfrutado más Puesto que también tienes mucha experiencia Ya en preparación, etc Bueno, hay un momento que recuerdo Que estábamos en la casa de Plex Me acuerdo que estábamos haciendo así como Un poco de sparring Un poco tocando Y en ese momento me puse a pensar Y dije, joder, qué feliz soy Compartiendo este momento Que no está ni grabado, ¿sabes? De estar con Plex Con OneYard Haciendo boxeo Disfrutando Pegándonos, claro Y en ese momento dije Tío, qué guapo esto Cómo molaría haber hecho más veces esto Reven Tú, que has estado en todas las veladas ¿Crees que este puede ser el mejor combate Que hemos visto nunca? Cuidao, eh Tengo claro que sí Lo tienes clarísimo O sea, objetivamente A ver, que después puede pasar cualquier cosa ¿Sabes? No quiero ser un Mufas ¿No? Porque ya vimos, por ejemplo Que pueden... Hay lesiones Ahí pueden haber... Ya la ha agafao Pero si no pasa nada Este combate Objetivamente es el combate Con más músculo Y es el combate Con más técnica Y con más experiencia A nivel de boxeo Se ha puesto fuerte, eh También Claro, estáis fuertes los dos Los dos estáis fuertes, Viru No solo en una dirección Y encima Sin casco Entonces yo creo que este combate Es una bomba A mí, personalmente Es un combate Que me crea un hype tremendo Tengo muchas ganas de verlo Y de hecho creo que hay emociones De por medio Porque, por ejemplo Mientras el lado entraba Le gritaban Por el Momo, por el Momo ¿Tú crees que eso es algo Que motiva aún más El poder incluso Vengar a un amigo? Además Momo mañana No puede ser Que tiembla la mano, eh Que pesaban mucho Los ladrillos Le hicieron El cargo de equipo Pues a mí fijan Ese detalle Ahora a Celao Cómo le temblaba La mano a los ladrillos No, no, no Creo que se fue por algo Por algo medio serio Momo Que desde aquí también Le quiero mandar un abrazo Que había venido a España Para ver la velada Y de hecho vino Pero se ha tenido que ir Y la gente todavía Reocupada, ¿no? Sí, no Fue épica Para mí Yo de las peleas que vi Bueno, con la de Martín Fue La La viví mucho Ya Y Se le ve nervioso a Celao, eh En esa pelea Pero si salió con la nariz Le hizo un Faction emergency Ah, vale, vale Es que todavía hay alguno Que cree que Que el árbitro paraba mucho La pelea Ya Pero me gustaría ver Esa pelea de nuevo O sea, que se hiciera un Un dos ¿Sí? Sí ¡Epa! La venganza Sí Siento que Momo Tuvo como unos problemas Antes de presentarse Así que le habían quebrado las costillas Una lesión de mano Que medio que lo limitaron mucho En los entrenamientos últimos Cierto Y así también le juego mucho Los nervios Por el tema de la lesión Viendo el nivel de Momo Que Digamos que estuvo Bastante igualado Con Virus Confías en que mañana Vas a ganar Es que Yo no me dejo llevar Por lo que vi hace dos años O sea, sé que él lleva tiempo Tomándose las cosas en serio Y Y no No lo menosprecio para nada Solo que confío Bien salado, eh Me he sacado la mierda Día tras día Para estar acá ¿Cuántos porcentajes te darías De victoria? 90 ¡Dum! Sí Que tornude y me pegue justo ahí Esa es el 10 Así que confío estoy ¿Por tu parte, Virus? Uno Uno por ciento Y one por ciento ¿One por ciento? Hijo de puta ¿Por qué crees que si el auto Está muy foco Virus, eh? Bueno Porque considero que Que ese uno por ciento Equivale a A A A que confío en mí Que el 99 es algo que no puedo No puedo Controlarlo Mientras yo tenga un uno por ciento El 99 de otra persona Me da igual Mejor que ¿Por qué vas en esa versión tan humilde, Virus? Sí Estoy en modo humilde Sí Nah, está bien, hombre Te has cansado de ser el malo de la película siempre Es que ser el malo a veces no lleva nada, tío De las películas el malo siempre acaba mal Bueno, depende Depende de qué película, sí Mi villano favorito Hay películas donde el villano mola más incluso que... Gru acaba bien Buena peli, la de Gru Es que depende, Virus Ahí estamos Ha cambiado mucho a Virus este tiempo, ¿verdad? Sí Ha evolucionado Ha evolucionado, eh Personaje redondo Oye, Virus Vamos a ver algo distinto La gente que se ha acostumbrado a verte en otros combates O, ¿no? Incluso sin el casco, etcétera Pero Vamos a ver algo muy distinto al verte pelear este año Bueno, considero que Que al final llega un momento Como dije la otra vez Que Que técnicamente te estancas Y puede ser que Que avances en otras cosas O que hagas más sparring O que No sé Que estés más iluminado un día No lo sé O sea, tampoco voy a poner unas expectativas De que ahora mismo Después de De estos tres meses de preparación Soy Mayweather Lo que pasa es que Considero que hemos pulido Algunas cosas Que espero que Que mañana se puedan ver No lo sé Si se van a ver Ojalá ¿Qué es lo que te da más miedo De ese lado, Virus? Está raro el Virus, eh Es que no me da miedo O sea, me refiero Un combate de boxeo Cuando te subes al ring No te puede dar miedo Porque ya no tienes confianza en ello Pero me daría más miedo Yo mismo antes que él ¿Qué te da miedo de ti mismo? El no cumplir mis expectativas ¿Y cuáles son? Ganar El haber hecho estos tres meses y medio entrenando Y el poder demostrarlo arriba en el ring O sea, eso sería no cumplir mis expectativas El haber entrenado y haber dicho No he hecho nada ¿Qué te parece, Sheilao? Toda esta actitud de Virus ¿Cómo la ves? ¿Crees que es como un caparazón? ¿Qué piensas? O sea, tú Cuando Virus dice que tú tienes un 99% de ganar Creo que es verdad ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, está siendo realista ¿Qué le vamos a decir? Pero nada O sea, me gusta el nuevo Virus Siento que es complicado Llegarse el papel del antagonista de la historia Me pasó el año pasado Y fue jodido Y a veces te sobrepasas La gente igual es muy cruel Yo subo videos todos los días Siempre me wean con la guardia Y cuando esté con el cinto ahí Ahí le ves Ahí tengo la mano arriba Hijo de puta Pero nada O sea Está aprovechando su oportunidad Se está esmerando Y yo me saco el sombrero Ante eso ¿En cuanto al peso? ¿En cuánto peso habéis pactado? 87 ¿87 kilos? 87 kilos ¿Y qué tal? ¿Está todo bien? Porque es algo que con el peso históricamente Siempre ha habido algún que otro problema De hecho Ahora tengo una sed de sangre Pero es porque no he comido Ni he tomado agua Mañana capaz estoy un poco más tranqui O sea, ¿te está costando llegar al peso? O sea, ya estoy en el peso Pero sí, me costó La sufrí bastante ¿Mañana cuánto crees que vas a pesar? Y no sé Tengo una cláusula de rehidratación Así que voy a tratar de De controlarme un poquito Por mí me pasaría Pero bueno Xelao ¿Crees que si pierdes Después de todo el... Jodido Es lo más jodido del boxeo Del pensaje ¿Te llamarían el vendemotos chileno? No, igual me compré una espadita chica Una katana el otro día Para hacerme un harakiri Si pierdo No crees O sea, yo... A mí me encanta pelear Los re disfruto Entonces Para mí Es como una... Un día más en la oficina ¿Se entiende? Después ya puedo jugar LOL Que deje el LOL Y eso me tiene mal No, hombre Has hecho bien Antes de... De subiros al ring Porque bueno Es mañana No es ahora Pero Es lo último que os vamos a escuchar Bueno Agradecer a Xelao Porque Sé que han sido Ya casi dos años De esta pelea Que sé que ha estado Un montón de tiempo En nuestra cabeza Espero que mañana Podamos hacer cada uno el mejor Lo mejor Que no haya lesiones 100% Que mañana podamos lucirnos Y poder disfrutar de esta pelea O sea De verdad Dale espectáculo Un show Sí, no Yo de verdad Te agradezco tus palabras Y bueno Como tú Están muy nerviosos Xelao Espero que la gente También lo tome así Y te vuelva a ganar El cariño Y el respeto De la gente Porque fueron bien crueles Contigo en este último tiempo Así que eso Vamos a besarnos O... El domingo sale Que procede Que quiero ir a comer Perdón Gracias He de decir Antes de... Bueno Cuando vayan a hacer el pesaje Voy a decir unas cosas Bueno Vamos a los pesos, ¿no? Vamos a ir a pesarnos, ¿no? Chicos Virus Xelao Vamos a ir a los pesos Y al cara a cara De este combate Que... Que tiene pinta de ser Luzu espectacular Sobre todo porque ya llevan Varios años Practicando el deporte Virus es la tercera vez Que... Que participa Sí Y bueno Va 1-1 Creo que es un año A pesar de como dices Que hemos visto a Virus Yo mismo Dije cuando se presentaron Los combates Fíjate Están muy bien los dos, ¿eh? No me hacía falta ver a Virus Otra vez Porque le he visto hacer todo En la velada Le hemos visto perder Le hemos visto ganar Pero después de lo que ocurrió Ya Sí, pero creo que tiene mucho sentido Por lo que pasó el año pasado La redención Por los dos Por Xelao También tener esa oportunidad De, ¿no? A pesar de todo Tener el combate Yo creo que están Están viendo el peso, ¿eh? Está muy bien Un combate Desde el punto de vista del boxeo Súper interesante también Así que creo que Ganamos todo Con tener A Virus y a Xelao Peleándose este año Pues 87 kilos Salvador Que estaba impactado Así que Vamos a verlo Venga, va A ver qué tal Sube Xelao Xelao el primero Son muy grandes, ¿eh? 86-100 Vamos, guacho Bueno, guacho no Que estileno Vamos a ver, Virus Se va a comer la hamburguesa Ahí está haciendo un reven, ¿eh? Hostias Se va a comer la hamburguesa del vicio Hostia 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 Vamos a para ti Joder, Joder, Virus ¿Para qué? Joder, Virus Ha hecho, ha hecho No, no, no Yo ahora mismo no Yo ahora mismo no Yo estoy lleno Madre mía, Virus, tú Guay, yo estoy salivando Se ha hecho Se ha marcado un reven Vamos a ver el peso ¿Te imaginas que ahora no da? Se me partiría la polla Están medio fuertes, ¿no? No te muevas 81-9 81-9 Uf 82 kilos Pues ¡Oh, Dios! Pues estamos hablando De 4 kilos de diferencia Parcelado Estando Hay bastante diferencia Sin comercio del día O sea, podemos hablar de que Selau mañana va a pesar 88 Mañana La cláusula de rehidratación ¿En cuánto estaba Selau? ¿Cuánto es el límite que tiene? 92 es tu límite Que es de lo que han pactado Que es el límite O sea, puede que Selau Pese mañana Casi 10 kilos más que Virus Bueno 82 Estoy haciendo la miniatura, cabrones Entre Selau y Virus Combatazo que tendremos mañana Sin casco, Reme Por primera vez Combate Que probablemente va a hacer historia En la velada El combate De más nivel De más potencia De más experiencia también Virus Que decide no mirar No le quiere mirar Pero Está No le quiere No le quiere Está muy focused La mirada de la redención O sea, la mirada Del sufrimiento De Virus Y bueno Acordaos que en el primero Se empujaron Ahora se le ve Con mucho más respeto Una historia detrás Muy grande De cara a este combate Y creo que vamos a vivir De verdad Creo que va a ser un combate Completamente histórico O sea, yo Para mí personalmente Es mi combate preferido De la velada Mañana lo tienes Claro, es tu favorito Para mí este es mi Mi top one Mirad la pirana de Virus ¿Por qué no quieres mirarla A la cara, Selau? Claro, entonces No ha sido cara a cara No ha sido cara y No es pesaje No es cara a cara Cara y mejilla Un cara a mejilla Hemos dicho Un aplauso por favor Para el Ghost Bueno Pues por aquí Lo voy a dejar Este combate Trae mucha Mucha tralla Yo no dije nada En su día Respecto al tema De Virus Ya lo sabéis No me No me he querido Mojar ni nada Y Que le den la oportunidad Ahora Pues Tiene que aprovecharla Tiene que ir a por ello Y Ha demostrado Ciertas cosas No lo conozco Personalmente Así que no puedo opinar Si son falsas O Lo está diciendo De verdad Yo creo que se le ve Bastante bien Bastante sereno Creo que no quiere cometer Los mismos errores Del pasado Así que Interesante esta batalla Yo en su día Dije que Que la gente Iba a estar Conselado Por todo lo que Ha generado Esta pelea Y demás Pero Yo creo que Va a ganar Virus Por el tema De la redención De todo lo que Le han dicho De todo lo que Que lleva dentro Y Va a ser una pelea Interesante En verdad Así que Habrá que estar pendiente Yo me mojo A mi me da igual Pero Cuidado En el primero Dije Carrera En este segundo Digo Virus Y a ver Con que nos sorprenden No Vamos a poner La siguiente Césaje